Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Estamos aquí otra vez en Comicueva ya listos para hacer un review. En esta ocasión pues les platico que conforme va pasando el tiempo se van vendiendo muchas cosas de aquí de Comicueva, pero así como se venden pues también llegan. Entonces hoy quiero compartirles que llegaron por aquí este set de tortugas ninja. Estas son bootlegs copiadas del molde de Playmates. Entonces hoy cayeron por aquí, están muy bonitas estas tortuguitas y aquí tenemos este Miguel Ángel que aquí este sí necesita como una reparadita para que alguno de ustedes le dé una reparadita. Pero bueno, el tema de hoy es el bootleg, por eso quería empezar con estas tortugas, porque bueno algunos no las recordarán, algunos sí las recordarán, pero miren, este se supone que había hecho espacio para meter más figuras y ya se volvió a llenar. Entonces cuando esto pasa que se vuelve a llenar y atascar el espacio a pasa algo aquí en Comicueva. Y es que de repente cuando ya no hay espacio para acomodar más figuras, vamos retirando de esta parte ya las figuras en alguna categoría y las guardamos en alguna cajita para que cuando los clientes así lo soliciten nosotros le podamos hacer llegar esa cajita específica de lo que estén buscando para así hacerles llegar, bueno, todas las figuras que necesiten. Y en este caso quise empezar enfocando estas tortugas porque el tema de hoy es precisamente el bootleg y es que al haber ya llenado todas las estanterías, hoy decidimos ya armar una caja de bootleg, porque últimamente me ha caído mucho bootleg mexicano. Entonces ya hicimos una caja de bootleg que vamos a tener ya lista para cuando la gente nos diga, ¿tienen bootleg? Y aquí vamos a compartir el día de hoy este review de esta cajita llena de bootleg para que ustedes se den cuenta lo que hay y pues de ahí ustedes me vayan pidiendo y es que mucho ya ni se notaba. Entonces vamos a empezar con este puerquito, miren, este, vamos a ver si suelan todavía. Este puerquito que hace sonido de marranito y vamos sacándole porque hay muchas cosas, miren nada más, aquí tenemos una Batwoman y un Batman, estos me gustan porque son, traen moldes de Kenner de los años 90, de la película de Batman y Robin de este Joel Schumacher. Entonces aquí tenemos esta parejita, luego tenemos este caballito de plástico inflado que nunca puede faltar para los fanáticos de los vaqueros. Este ¿por qué me gusta? Porque miren, incluso le pusieron sus genitales, entonces se me hace así que súper cajeta este caballito. Luego tenemos este Hulk, este es de plástico inflado, este es de los años 80, muy muy simpático también. Luego tenemos este Deeper Pine, que este es de Gravity Falls, este ya es un bootleg moderno, obviamente. Voy diciendo, ¿no? El año de los bootleg. Este es un bootleg así que hecho como por ahí del 2012, 2013, 2014 más o menos. Bootleg ochentero. Vamos a sacar. Este es un bootleg reciente pero hecho con un molde de los años 80. Este es un de los Motocats, es un pantro pero hecho a partir de un molde de una figura moto. Entonces aquí lo tenemos en versión normal y en esta versión plateada. Ahora sí que para ustedes, los que sean fanáticos, la verdad que sí me gusta mucho el bootleg mexicano. Aquí tenemos este Freezer de Dragon Ball, que yo creo que lo voy a poner ahorita en el fondo porque tengo una caja completa de Dragon Ball. Luego aquí tenemos, bueno, perdón, este bootleg, estos bootleg son recientes. Este bootleg de Freezer también es reciente. Toma un molde de los años 90 pero este bootleg fue hecho después del 2010. Y luego tenemos este que es uno de mis favoritos, este Hulk de gomita. Este es de los años 80. Está padrísimo este bootleg de Hulk. Luego por acá tenemos también un bootleg noventero. Este es de los años 90. Este es de los Thundercats. Está muy, muy padre. Luego tenemos aquí también bootleg noventero. Este está clonado de un molde de Toy Beast. Tenemos este Spider-Man. Vamos sacándole. Luego miren, este nunca puede faltar el Diablito para, para sus, para, ahora sí que para el nacimiento. Este es un juguete bootleg también muy propio de los años 90. Simpático. Luego tenemos un Goliath de las gárgolas, bootleg noventeros. Aquí está este en color gris. Y tengo aquí otro, otro Goliath en color verde. Ahora sí que así para cuando me pregunten bootlegs, aquí tenemos, aquí tenemos uno de Carnage. Fíjense, acá tenemos esta sabrosura. Brille en la, eh, digo, es translúcido. Luego por aquí tenemos bootleg de la Mole de los Cuatro Fantásticos. También muy bonito. Luego tenemos este bootleg de, este es una figura de, eh, místico, del rey de místico. Este es de los dos miles, así ochentas. Este es noventas. Y estos son noventas. Este es ya de los años dos miles. Por acá tenemos otro Motukat. Acá tenemos otro Pantro. Miren, muy bonito. Luego tenemos aquí, noventas. Este aquí tenemos un chapulín colorado. De hecho este puede ser entre noventas ochentas. Es un, uno, una figura así muy característica de nuestra cultura aquí en México. Luego tenemos este, que estos son recientes. Estos son del dos mil doce para arriba, dos mil trece para arriba. Esta es una colección de figurillas de Mazinger Z. Luego tenemos también, este está más reciente. Este es como de dos mil diecisiete, dos mil dieciocho para arriba. Es un bootleg de los Thundercats. Tiene toda la coleccioncita de las figuras de los Thundercats aquí. Luego tenemos, pues uno también muy reciente de dos mil diecinueve para arriba. Estos son los, este, los Amungus. Luego tenemos la Pirinola, el Tomatodo. Está muy bonito. Este es de plástico inflado. Luego tenemos de los Motukat. Este también es, es un, es un bootleg reciente hecho del dos mil quince, dos mil doce para arriba, más o menos, pero hecho con un molde de los años ochenta. Luego tenemos aquí esta panterita. Esta es moderna también del dos mil diez para arriba. Esta es una pantera hecha, pues con un molde muy parecido al de Battle Cat de Amos del Universo. Luego tenemos aquí a Monstruon. Este sí es un bootleg noventero. Está muy padre. El monstruón de los halcones galácticos. Luego tenemos aquí a la Wonder Woman. También es un bootleg reciente. Este está hecho como del dos mil mil para arriba. Luego tenemos uno súper reciente. Este fue hecho así como del dos mil hace pocos años, como del dos mil quince, dos mil dieciséis para arriba en Mazinger. Luego tenemos acá otra chitara en esta, en esta ocasión versión plateada, una chitara Motukat. Está también molde reciente hecho como del dos, en molde de los ochenta, pero es una reedición hecha como del dos mil doce para arriba. Tenemos uno súper nuevecito. Este de hecho lo que vamos a ver en un video, este Freezer. Y de hecho por estos bootlegs hice esta caja, porque acá tenemos, miren, acá tenemos los, el, 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 el Predalien y sus amigos. Y dije, no manches, tremendos bootlegs. Están bien, están bien voluminosos, están bien grandotes. Dije, ¿Dónde los pongo? Entonces, pues la neta es que ahorita que vean todo el bootlegsazo que estamos sacando, uno dice, oye, ya no hay espacio aquí en la tienda para, para exhibirlos. Entonces estos sí van a estar aquí guardaditos. Pero ya saben, cuando ustedes me digan, oiga, tiene bootlegs mexicanos, que todos estos son modernos, todos estos xenomorfos son, 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 son juguetes sacados a partir del año dos mil diez para acá. Luego tenemos este de bajo terra, de Slugterra, este que brilla, miren toda la cosa. Este también es reciente, bueno, más o menos reciente desde los años dos miles, por ahí dos mil cinco, dos mil seis, cuando estuvo de moda bajo terra. Luego tenemos aquí uno viejito, un Human Torch, de Marvel. Luego tenemos por acá este que me gusta mucho, este pantera negra. Este también es un bootleg reciente. Y uno aún más reciente, el Thanos, de End Game. Aquí lo tenemos. Luego tenemos aquí estos Celes, que también son bootlegs recientes. Aquí viene con sus alitas. Y aquí, ¿qué más hay? ¿Qué más hay? Aquí este bootleg, este es de los principios de los noventa. Esta es una pantera también de Tarzan, tipo así, pareció a Motu. Acá tenemos un He-Man, con un molde original, pero estos salieron en el dos mil dos, cuando salió Master of the Universe doscientos X. Luego tenemos también un molde reciente, como del dos mil diez para arriba. Este está, este está muy padre, porque lo que ven aquí es una figura de Neka clonada. Estas son las figuras de, de Gears of Wars, y este es un clon de una figura de Neka. Está muy padre. Luego también un bootleg muy, muy reciente, del dos mil diez para arriba. Estos son bootlegs clonados de las figuras de Jazz Wars, de plantas contra zombies. Aquí tenemos un paquetito. Acá tenemos otro Cell. Acá tenemos otro Picuro Daimaku. Acá tenemos un Shenlong. Mírenlo. O sea, todos muy bonitos, ¿eh? Lo padre de esto es que, pues, esto sí, o sea, con lo que se gastan en unos cuantos originales, se pueden comprar toda esta cajota de bootlegs para Navidad, para algún chamaco afortunado. Acá tenemos un Optimus Prime con todos sus accesorios. Y les hablaba de esta cajita, porque acá tenemos un montón de bootlegs de Dragon Ball. Es más, yo creo que, es lo que les digo, yo creo que ahorita voy a poner, ahorita lo voy a volver a sacar, pero ahorita yo creo que voy a meter aquí ese, ese freezer que andaba por aquí. Y, pues, aquí hay varias figuras que también yo creo que esta caja la vendo así por toda junta, porque, pues, aquí son puros bootlegs de, de la misma época. Estos son bootlegs de los años 2000 de Dragon Ball. Y, pues, obviamente están clonados de la Super Battle Collection de Bandai. Entonces, están bonitos, están simpáticos para alguien que quiera hacer una colección sin gastar mucho. Acá anda hasta un Goldar de, de los, de, ¿cómo se llama? Un Goldar de los Power Rangers. Acá anda una, una, una mil que en piecitas. Aquí anda un Super Saiyan Blue, ese es muy reciente. Acá otro Super Saiyan 4 clonado de los, de, de esas figuras. Y, pues, en fin, es lo que les digo. Bootlegs nunca se van a acabar, nunca van a, nunca van a, a faltar. Entonces, para todos los que quieran bootleg mexicano, aquí en Comicueva ya vamos a tener toda una cajota lista para ustedes. Y, pues, sin, sin más por el momento me despido y, pues, ya saben, nos vemos en la próxima y, si quieren bootleg mexicano, ya saben a dónde venir.